Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenido a ENMU. Meridiano, martes, martes 14 de marzo, año 2023. Aquí estamos como cada día en compañía de Don Edmundo. Don Freddy, ¿todo bien? Le beso Maiguerra. ¿Todo bien? ¿Usted cómo está? Yo estoy bien y pico. Viéndolo con su corbata movida, yo no sabía que usted era tan apegado a ese color. Bueno, no soy tanto, pero es bonito el color. Sí, sí, muy bonito, vistosa, vistosa corbata. Mire, ¿cómo va la sequía? Bueno, usted dijo... ¿No ha llovido? Usted dijo que Jinturiel... Sí. ¿Él también no que en par de días va a llover? Pronosticó que del miércoles al viernes habrá lluvia. Vamos a esperar que mañana... Que no sea cierto y que se dé, para celebrarlo. Así es. Porque la verdad que la estamos necesitando. He visto que los barrios más pobres de la ciudad, sobre todo zona norte de la capital, y Santo Domingo Este, han tenido problemas de abasto para conseguir agua potable para el consumo humano. Y frente a esa situación, las instituciones que tienen que ver con el acueducto han tenido que contratar flotillas de camiones a los fines de llevarle agua a esos sectores. Mientras algunos lugareños hacen reuniones entre ellos, colectan la compra de un tanque y se las reparten entre los que han cooperado para tal cosa. Bueno, la verdad es que sí, hay que tomar medidas. Vi que hay fellitos de la CAS, anunció que hay todo un plan de distribución del agua. De manera tal que, con algún nivel de escasez, pero que le vaya llegando a los diferentes sectores para administrar la crisis. Ojalá, pues que mañana llueva, para que las cosas no se vayan dificultando en la manera en que hay que hacer el agua. Entonces, el suministro de agua para la gente se va tornando más difícil, pero mucho más difícil es para la agricultura y luego para la producción de energía. Bueno, la producción de energía no es fundamental en el sistema energético, ya que además la cantidad de producción de energía a nivel de agua no es tan importante. No, y la presa está seca, no está generando nada. Pero sí para el consumo. El consumo humano es la prioridad. Y la producción agrícola. Y ya en tercer lugar, la energía, vi que la junta de regantes de diferentes puntos del país ha participado los agricultores que van a utilizar el uso del agua para mojar sus sembradíos por turno. Y tú sabes que esos problemas de los campesinos a veces se pelean por eso. Que a uno le toca a tal hora y no le llegó y que fue y que lo está utilizando otro. Entonces, en esto también hay que organizarlo. Como hay que organizar los camiones que están haciendo los repartos populares gratis. Porque ahorita usted sabe lo que pasa. Sí, sí, sí. Lo anarquizan y comienzan a venderlo. Claro, claro. No, porque es el plan. Crean una crisis a propósito, planificada, para que luego la gente se desespere y le compren. Y ahí se buscan un dinero. Sí, entonces, en todo eso las autoridades tienen que vigilarlo y ya es tiempo de que comiencen a cerrar los carros. Sí. Hasta que no llueva, no se puede permitir que sigan utilizando agua para lavar los carros. Ni agua para el jardín. Y en ningún lugar donde el agua no sea imprescindible debe utilizarse. Solamente donde sea necesario, imprescindible y en la cantidad adecuada. Así es. Yo creo que es la mejor forma de manejar esta situación. Sí, vamos a esperar que la sequía no se alargue tanto. Y tal como lo pronosticó Joín Suriel, que las lluvias lleguen rápido. Y mire cómo son las cosas. Aquí nosotros orando para que lleguen las lluvias. Sin embargo, en Perú, inundaciones. Lluvia durante dos semanas sin detenerse. Inundaciones. Esa es lo que son dos semanas corridas. Sí, muchos muertos, muchos damnificados, gente desplazada de sus hogares por las inundaciones. Y también en África, vi que en el norte de África hay un ciclón que se llama Freddy, tocayo mío. Que ha causado también muchísimo inconveniente. Y justamente en la zona de California, en Estados Unidos, ha habido también lluvia abundante, combinada con el tiempo que todavía no se ha ido el frío totalmente. O sea que el mundo anda así, loco. En una parte escasea la lluvia, como aquí, y en otra hay endemasía. Así es. Bueno, los ambientalistas, los ecologistas, habían pronosticado que esto iba a pasar. Sí, sí. Que el maltrato a la atmósfera por el modelo de producción del mundo iba a afectar, iba a crear fenómenos naturales extraordinarios. En el sentido de que hoy iba a haber mucha agua, hoy iba a haber mucha sequía, se iban a manifestar más fenómenos naturales, ciclones, vaguadas, tormentas, tropicales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se está viendo, que se está manifestando que la naturaleza está reaccionando. Sí, frente a la agresión del hombre. A la agresión del hombre, exactamente. Así es. Bueno, pues nada, seguir es abogando porque lleguen las lluvias a los fines de calmar esta sequía, que se puedan mejorar los niveles de agua de las presas, y que la agricultura también, porque no podemos permitir, si no es posible, disminuir tanto la producción agrícola. Sin agua no es posible. Así es. Por eso es que hay que tratar de administrar lo mejor posible el agua, eliminar, como usted dijo, todo lo que no sea imprescindible. Por ejemplo, los lavaderos, que limpieza, echar el agua a los jardines, todas esas cosas. Sí, sí, sí. Eso hay que eliminarlo porque, fíjese, don Freddy, que en los últimos años, el país ha sido flagelado por el incremento, por la inflación, especialmente por el incremento de los productos de la canasta familiar. Sí, sí, sí. Los productos agrícolas y, evidentemente, si hay una sequía que se extiende por mucho tiempo, no hay forma de irrigar los cultivos, va a haber quiebra y pérdida de los agricultores y va a haber, básicamente, escasez de alimento. Y ustedes saben lo que pasa cuando hay escasez. Entonces, se incrementan, pero de manera particular, esto obligaría al país a tener que importar. Entonces, vamos a ver si se hace todo el esfuerzo necesario precisamente para evitar que se dispende agua y haya agua suficiente para pasar esta estación de sequía. Sí, mire, ayer tuvimos una visita muy importante aquí en el país. Estuvo de visita el señor David Malpaz, el presidente del Banco Mundial. Se reunió con el presidente Luis Abinadera, ahí lo ven ustedes en pantalla, y con su equipo económico, a los fines de pasar revista a lo que es el comportamiento de la economía dominicana. Y tuvo palabra de elogio para eso y prometió que la institución que él preside, el Banco Mundial, va a hacer mayores esfuerzos por impulsar el desarrollo del país, sobre todo enfocado en el sector privado para los fines de préstamo en condiciones favorables para el país. Es una visita importante, porque cuando una persona de ese nivel se interesa por visitar un país, es porque está viendo algo que le llama la atención. Para el potencial. Sí, entonces aquí nosotros tenemos un turismo creciente, un comportamiento democrático de completa estabilidad, y ese tipo de organismos se fijan mucho en la ambientación que tiene cada país, y entonces lo visitan para llevar la esperanza de que sigan por ese camino, y de eso se trata. Bueno, lo primero es que yo no estoy conforme con el camino que llevamos. Pero no cabe la mala duda de que en República Dominicana hay estabilidad política, hay estabilidad macroeconómica, y hemos tenido un desempeño, vamos a decir, que aceptable. Ahora, cuando yo les digo que no estoy de acuerdo, es porque hay unas variables macroeconómicas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Y he visto que hay prioridades con las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, nadie puede estar en contra con lo que ha pasado en el turismo, con lo que ha pasado en la franque, nadie puede negar eso. Pero yo creo que nosotros, el manejo, ha habido un incremento inusitado de la deuda externa, se entendía al principio, por el tema del COVID, pero ya no hay razón para seguir cogiendo tanto dinero, y se sigue tomando. Pero aparte de eso, yo no veo la justificación de tomar tanto dinero, porque si yo lo hubiese en obras que estuvieran impulsando el crecimiento, la finalización de una importante cantidad de obras que son tendentes al fortalecimiento de la economía, y a la sostenibilidad de la economía, por ejemplo, y además a otorgar un mejor servicio a la población. Si con ese dinero se hubiesen terminado todos los hospitales, todas las escuelas que están pendientes, se hubiesen construido una mayor cantidad de habitaciones, se hubiesen iniciado o finalizado algunas obras, como por ejemplo, así como se finalizó, de acuerdo a la oposición, no totalmente, la circunvalación de Azoa, también se hubiese terminado la circunvalación de Baní, se hubiese terminado la presa de Montegrand, y yo estuviese conforme. Pero como que siento que no me han respondido adecuadamente a la cantidad de obras de infraestructura para asegurar el sostenimiento económico y para mejorar la competitividad del país, no es como una relación adecuada entre préstamos e inversión pública. Y además, también me preocupa el alto nivel de crecimiento de la nómina pública. Ha habido un incremento impresionante. La nómina pública y, de acuerdo a declaraciones que he visto de economistas de la oposición, hay en el aire como unos 40 mil millones de pesos que el gobierno quiere manejar, pero no para obras, sino para más botellas. Así que, no me gusta ese camino. Sí, así no, usted tiene razón, yo comparto ese análisis. De todas maneras, la visita del presidente del Banco Mundial, señor David Malpaz, se produce en un momento interesante de la economía del mundo, cuando en Estados Unidos, que es la principal potencia económica y militar del mundo, se ha producido el colapso de dos pequeños bancos que no representan una gran cosa para lo que es la gran banca norteamericana y su fortaleza. Sin embargo, hay el peligro de un efecto contagio, porque el dinero es muy cobarde y entonces produce miedo cualquier asomo de crisis y este es un asomo de crisis que se produce por escasa vigilancia quizá de las autoridades que tienen que velar por el funcionamiento de los bancos pequeños, se interesan más por los grandes bancos y se produce esto que se ha producido con el Silicon Valley Bank. Y el otro banquito de ahorro de Nueva York. No retengo el nombre. Sí. De todas maneras, la prensa europea dice que la sombra de la crisis avanza sobre el mundo financiero y bancario y que por efecto de eso en Estados Unidos y quizá la precipitación con que el presidente Joe Biden habló dos veces ayer en un mismo día lo que demostró una imprudencia porque demostró precipitación. Aquí está, don Freddy. Silicon Valley Bank y Signature Bank. Sí, sí. Entonces, viendo eso el impacto que ha producido sobre todo en la banca europea, en el mundo financiero, hay temores. Hay temores de que eso tenga un efecto contagio y pudiera afectar otros bancos. tal y como usted dijo, don Freddy, los organismos económicos, monetarios, la Reserva Federal tienen que actuar con presteza y con inteligencia para eliminar, mitigar ese pánico bancario. Sí, sí. Porque usted sabe que la gente lo que hace es que se lleva a sus cuantos. Seguido, sale huyendo a buscar su dinero. Y se va para otro sitio. Entonces, usted, todo el mundo sabe lo que implica que Estados Unidos entre en crisis para el mundo. Es la economía más importante porque es la economía de mayor consumo del mundo. Hay una que es la industria del mundo que es China y la locomotora de crecimiento es Estados Unidos porque es donde hay un alto nivel de consumo. Es el país con el que todos los países del mundo y todas las empresas multinacionales quieren tener negocio con los Estados Unidos. Entonces, no cabe la menor duda de que hay que evitar ese nivel, hay que disminuir drásticamente ese nivel de nerviosismo y evitar el contagio. ¿Por qué? pero para eso precisamente hay que actuar con rapidez. Por eso, precisamente, es que Joe Biden ha hablado en dos ocasiones y de seguro en cualquier momento lo hará también el presidente de la Reserva Federal para indicar que no hay ningún tipo de temor. ya la Reserva Federal igual que la presidente del Tesoro hablaron pero hablaron en la misma dirección que habló el presidente garantizándole su dinero a los clientes. Pero entonces Biden cometió el error de que habló en la Casa Blanca temprano del día y se fue de viaje para el este y allá volvió y habló para decir lo mismo. se le informa a los depositantes que podrán acudir desde hoy a las 8 y lo vengan a buscar su dinero que no hay mayores temores. Entonces, de eso repetirlo en un día dos veces un presidente más la secretaria del Tesoro Janet Yalen y también el presidente de la Reserva Federal eso demuestra precipitación porque si son dos banquitos pequeños regionales usted no puede por qué alarmarse y demostrar que tiene miedo. Sí, podría haberse no por lo que está diciendo Don Freddy también quizá una ratificación hay que ver lo importante Don Freddy es que mañana cuando esos o no fue ayer que lo dijo ayer lo importante es que cuando esos clientes vayan ese dinero esté ahí si el dinero está ahí no hay problema Sí, también habló el el presidente de el Fondo Monetario Internacional diciendo que ellos se declaraban en observación en observación permanente a ver el curso que toma la economía norteamericana de toda manera eso es importante que todos esos organismos se alineen para ver qué es lo que está pasando importantísimo que que estén atentos al desarrollo a la evolución de eso pero a veces son los propios economistas que provocan las alarmas porque hay economistas alarmistas yo de manera particular no creo que una economía tan grande como la de Estados Unidos porque haya quebrado dos banquitos pequeños eso implique nada eso es como aquí cuando cuando quebró el Banco Operario qué importa no pasó nada nadie se dio cuenta porque son bancos que tienen poca incidencia en el sistema financiero de ese país bueno alguna que otra mala inversión que hicieron se arriesgaron con algún uno que otro uno que otro proyecto y la cosa les salió mal entonces eso se combina que es un banco van con pequeños que no tienen tanta solvencia y entonces de repente la tasa de interés subió y entonces quizás no pudieron responder bueno algo así pasó lo importante es que yo estoy casi seguro de que el sistema bancario que eso no va a alterar nada bueno ojalá que así sea para tranquilidad eso puede haber afectado una que otra empresa de otro país porque por ejemplo hablamos por ejemplo el de el Silicon Valley es el de California que es la meca de la tecnología si si y nada más se ha negocio con la empresa tecnológica puede haber que uno que otro país haya también invertido pero tú sabes cuál fue el temor el mundo que la ley federal de la economía norteamericana prevé la devolución de una cantidad de 200 hasta 250 mil dólares y la más y sólo el 4% de los clientes es que tenía hasta ese nivel entonces usted sabe que las inversiones tecnológicas son siempre si el 96% no no por la ley no recuperaba nada por eso fue que entonces reaccionaron tan drásticamente hizo bien Estados Unidos porque al mismo tiempo si asume la ley se asume la ley bueno se quedará una cantidad X de inversionistas extranjeros si entonces esos inversionistas extranjeros pueden perder la fe en Estados Unidos y si pierden la fe en Estados Unidos dejan de llegar las inversiones dice ah pero yo antes pensaba que Estados Unidos era más seguro era más seguro y ya vi que no ya perdí una cantidad de dinero X algunos te quebrarán entonces yo creo que hizo bien en un momento de tanta incertidumbre mundial que hay a Estados Unidos no le conviene quedarle mal la inversionista financiera ni a inversionistas que hacen inversiones en el mercado real si bueno tenemos que hacer la primera pausa para ver los comerciales ya regresamos no se nos vayan No se vayan no se vayan No se vayan a la primera pausa Gracias.